Música Hoy me desperté y tú no estabas, me tristes las más ganas sin ti Hoy me he dado cuenta que te amo, la vida no es fácil sin ti Música Yo te necesito para sonreír, yo te necesito para ser feliz Yo necesito que tú estés aquí Yo necesito que tú estés aquí Música Sin ti, el mundo se vuelve sombrío Las noches se llenan de frío No hay luna, no hay estrellas El mundo se queda en tiniebla Sin ti, no habrá razón para seguir No tiene sentido seguir Si tú no estás, prefiero morir Música Yo te necesito para sonreír Música Yo te necesito para ser feliz Música Vuelve conmigo Vuelve conmigo Para sonreír Música Música Yo necesito que tú estés aquí Música Yo necesito que tú estés aquí Música 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 Música